¡Suscríbete al canal! También tenemos la nueva metreadora, la personalización de armas, que os explicaré cómo funciona, tropecientos cambios, como os digo, mucha cosa. Así que comencemos con ello. ¿Preparado para las noticias? Pues antes que nada, lo que pesa el parche, en resumiendo, para PlayStation 4 son 10 GB, Xbox One 13 GB y PC 32 GB, si es que no tenéis Model Warfare instalado y venís de Warzone, si no son 9 GB. Luego, por otra parte, hay nuevas novedades, el sistema de creación de armamentos, es decir, el Gunsmith System, que ahora os mostraré al detalle cómo funciona. También el nuevo arma, la MK9 Bruen LMG, la metradora ligera que estáis viendo de fondo en pantalla, os mostraré cómo se obtiene también. También hay un nuevo contrato para Warzone, llamado Más Buscado, que hará que te busquen todas las escuadras de la partida, impresionante, ahora os explicaré cómo va. También regresa el modo Shoot House y Shipman 24-7, un par de modos que veréis ahora. Luego, hay nuevos paquetes, en plan cosméticos, en la tienda, y el nuevo camuflaje obsidiana, que la verdad, un poco decepcionante en términos cosméticos, ahora veréis. Pero ya ahora os explico cómo se obtiene. Antes que nada, pasemos por las listas de reproducción, las playlists. Como veis, tenemos partida rápida, guerra terrestre, y aquí tenemos proyectos en tiroteo, que es tiroteo con variantes de armas, y gana el primer equipo que alcance el límite de rondas y anadas. Tenemos tiroteo a tope 3 contra 3. Avisa a ese amigo que nunca está en tu equipo de 2 contra 2. En fin, tiroteo a tope 3 contra 3. Luego tenemos guerra terrestre reinfectado, o sea, es guerra terrestre, pero reinfectado. No hay mucha diferencia, o sea, no hay mucho misterio. Y también Shoothouse and Shipment, que es una locura. O sea, básicamente es todo el rato el mapa de Shoothouse y también Shipment, o sea, cargamento. Ese par de mapas son los más pequeños que existen. A ver, yo preferiría Roost y Cargamento al lugar de Shoothouse, pero son de los mapas más pequeños que hay. Podéis aprovechar para sacar montones de desafíos, camuflajes y lo que sea que andéis buscando. La verdad, muchos de los desafíos se pueden hacer ahí. En cuanto a Worsen, habréis notado que ha cambiado la interfaz, ¿vale? Tenemos algunos cambios cosméticos en cuanto a la interfaz. Y en cuanto a modos, tenemos cuartetos, tríos, individual y tenemos botín tríos. Sé que sin haber vista del dúos, ¿vale? Tuvimos botín dúos y... Aún sigo esperando el dúos. Espero que llegue la próxima semana al menos, ya os iré informando. Pero, hey, pues eso, yo también lo sigo esperando, tíos. Ahora, explicándoos cómo funciona la creación de armamento, ¿vale? Esa nueva personalización de gunsmith. Os vais a cualquiera de las armas que tengáis. Principalmente las que tengan más modificadores de armamento. Creo que la cap, en particular, tiene bastantes en mi caso. Así que os voy a explicar cómo va. Entonces, vais directamente al armero, ¿vale? Y aquí, aunque, bueno, también podéis escoger una predeterminada, como queráis. Y luego, a la hora de escoger los distintos attachments que le podéis poner. Es decir, las distintas piezas de arma. Podéis escoger, si queréis, la normal o la versión de un blueprint. ¿Vale? En este caso tengo un blueprint ya escogido, me parece. Si, en este caso ya está todo escogido. Pero, como veis, está predeterminado. O escoba de arena. Podéis variar. O sea, simplemente cosmético. ¿Vale? Simplemente un detalle cosmético. No va a cambiar las ventajas. ¿Vale? Pero es un pequeño detalle que hay ahora para personalizar prácticamente casi todas las armas que tenéis. O sea, pero muchísimo. Yo igual no tengo tantos blueprints, ¿vale? Para mostraros a todas las diferencias y demás. Y como veis, son cambios igual muy pequeños. Pero para algunas pueden cambiar bastante la apariencia. Y pueden quedar muy guapas. Y es un detalle que se aprecia, la verdad. En cuanto al camuflaje obsidiana, ahora podréis observarlo si tenéis al menos el oro. Y quedo confirmado que no es necesario tener el platino o el damasco para poder obtener el obsidiana. Y como veis, es este negro con una textura distinta. A ver, quizás se vea mejor en el juego. Aunque yo me esperaba otra cosa. No es que destaque mucho. O sea, está guapo. Pero no me esperaba que fuese este que tanto estábamos esperando. De todos modos, como veis, en el caso de los francotiradores, os pediría matar a 15 enemigos en una partida 125 veces. Es decir, al menos 125 partidas en las que cumplas esos requisitos. Así que sí, llevarán bastante tiempo como ya nos dijeron. En el caso de las pistolas, por ejemplo, nos pide derrotar a 15 enemigos en una partida 100 veces. Tardaremos menos, pero siguen siendo otras 100 partiditas que tenéis que completar. Y son más o menos los mismos requisitos para todas las armas. Con más o menos... O sea, os piden más o menos bajas. Por ejemplo, en el caso de la M... ¿Cómo era? La M4A1. Pues, por ejemplo, nos pide 15 enemigos en 200 partidas. ¿Vale? O sea, flipa. Y pues eso. O sea, llevará bastante como nos dijeron. Y no sé yo si os merecerá la pena. Es decir, eventualmente supongo que lo terminaremos sacando. Porque para eso están los camuflajes. Para seguir teniendo cosillas que hacer. Pero, no sé, la verdad no me esperaba esto. O sea, personalmente me gusta, pero no sé si al resto de la gente le gustará. En plan, o sea, si merecerá la pena para la gente hacer este tipo de requisitos por este tipo de camuflaje. Ya me diréis qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Luego, como veis, para desbloquear la nueva BRU en MK9, la metral de la ligera. Tendréis que matar a 3 enemigos con la metral de la ligera. Mientras el enemigo está cerca de humo en 15 partidas distintas. Bastante palo, pero bueno, tampoco es imposible llevar a un ratillo, eso sí. Así que tendréis que aprovechar probablemente la nueva lista que os he comentado. La de Shoot the House and Shipment. En esa podéis sacar bastante provecho a las cortas distancias. Luego, por otra parte. Si os vais a la tienda, encontraréis nuevos bundles. Empezando por Periomaniac, tenéis un nuevo aspecto para Kruger. Una escopeta, un cuerpo a cuerpo, remate de operador, la frase de Kruger, la tarjeta de visita y este emblema. Luego, en este otro podéis obtener también la BRU en MK9, pero comprándola. Este es el diseño que viene incluido. A ver, si no me equivoco es la... Sí, he ido simplemente a comprobarlo. O sea, sí, es la metral de la nueva, la que os comento, la BRU en MK9. Pero este es el diseño que ofrecen en la tienda. Esta es otra forma de desbloquearla si no queréis hacer el desafío y de todos modos vais a comprarlo. Pero, bueno, ahí está. Por 2... Perdón, 1200 cut points. Uy, también han aparecido estos. Quizás no son totalmente nuevos. Quizás simplemente para mí. Así que simplemente los voy a pasar así rápido. Podéis pausar un momento el vídeo si queréis echarles un mejor vistazo. Aquí tenéis este otro. Este otro par de aquí. Y finalmente estos últimos tres. Ese de llegar era algo gracioso. Pero, bueno, yo no me suelo gastar pasta aquí. Sí, eso para los pases, que no es que me sobra. Y ahora, pasando a ajustes generales de armas, de Warzone y operaciones especiales. Hoy también un par que hay en PC porque es que son montones de cambios que vienen con esta actualización. Pues empezando con generales, se agregó una pestaña de desafíos en la pantalla principal de multijugador para un acceso más fácil. También han ajustado el cómo se reproduce el audio para el ataque de precisión para poder saber mejor cuándo llega y hacia dónde va. También corrigieron un error por el cual los jugadores que usaban KBM en Game Battles podían hacer planos de armas personalizados que también se podían usar en multijugador o Warzone. Actualmente, aparecerá texto en blanco cuando alguien hable, independientemente del equipo. Ahora, cuando alguien esté en el equipo enemigo, su texto aparecerá en rojo. También hay un arreglo para un desafío de Hackney Yard jugando infectado. También corrigieron un error que impedía que los jugadores pudiesen atacar a un enemigo mientras estaban encima de una TV. Hay varios arreglos fuera de límites y de exploits. También, después de la última actualización, el modelo del personaje de Talon apareció estirado con problemas gráficos mientras estaba en la previa con los jugadores. Y bueno, eso también lo han arreglado. También corrigieron algunos emblemas de la temporada 3 que aparecía en contexto incorrecto. Solucionaron un problema con los ojos de Kruger al completar el movimiento final. También corrigieron un error por el que algunos relojes aparecían en la dirección incorrecta al movernos. También se corrigió un error por el cual los jugadores podían perder la opción de elegir su facción favorita en el menú operador. Corrigieron un error por el que se podía ver la luz blanca mientras se movía o disparaba un arma cerca de ubicaciones específicas. También agregaron una opción de zona muerta solo para mando que permite a los jugadores ajustar el rango interno en el que no se registrará la entrada del stick. También solucionaron un problema que impedía a los miembros del grupo editar sus cargas de CDL cuando el filtro de reproducción rápida de CDL estaba activo. También solucionaron un problema por el cual la función de ejecución automática se detenía cuando los jugadores abrían su chat de texto en el juego. Y finalmente corrigieron un problema que impedía a los jugadores acercarse y alejarse en el mapa attack si la acción de saltar estaba puesta en la rueda del botón. En cuanto a armas hay tres cambios. Corrigieron un error en el que completar desafíos finales para el SKS desbloqueaba los camuflajes asociados para Renetti. También corrigieron un error por el cual el desbloqueo del camuflaje para el SKS era inconsistente con otros desafíos de camuflaje de rifles de tirador. Y finalmente corrigieron un error por el cual el aspecto cableado duro para Alex aparecía con térmicas mientras sangre fía estaba activado. Pasando a Warzone bastantes cambios y también adiciones incluido la mochila de armadura que os explicaré mejor así se llama. Luego la capacidad de ver tokens de experiencia disponibles no era visible en el menú de Warzone y eso lo han arreglado. Luego después de regresar a la zona de guerra aparecían diversos bugs que impedían que el jugador pudiese interactuar. Y además mostraba problemas con la reanimación de compañeros a pesar de que estuviesen vivos. Eso lo han arreglado. También ajustaron la velocidad y el tamaño del círculo. Han arreglado también el camión de carga de Battle Royale solos a velocidad de giro, aceleración y velocidad máxima reducidas. También se movió el marcador para que sea visible en el menú de pausa. También solucionaron un problema para que el informe posterior a la acción en el que no mostraba las ganancias totales del equipo. También corrigieron un error por el cual los jugadores no podían equipar placas de armadura mientras silencio mortal estaba activado. Y pasando a esta nueva mochila de armadura, las palabras oficiales, antes lo estaba explicando un poco con mis palabras, dicen encontrar uno de estos te permitirá llevar hasta 8 placas de armadura en lugar de 5. Estos también caen al morir y los pueden lutear otros jugadores, lo cual es otro detalle interesante. Dicen que no contienen placas de armadura por defecto y solo aumentan la cantidad que puedes llevar encima. También es una recompensa garantizada al completar los contratos de carroñero que reemplaza la máscara de gas, en lugar de la máscara nos darán este pecho. Y también la máscara se podrá comprar en la estación de compra, es decir, probablemente no veamos tantas máscaras. Y en cuanto a botín, valoración del botín, dice que cuando terminas una partida de botín, ahora recibirás una calificación en forma de moneda, bronce, plata, oro, platino y más, y cuando más efectivo hayas recogido, mejor será la moneda. Obtén más de 3,5 millones para descubrir la calificación más alta, nos dicen. Por cierto, también añadieron un nuevo contrato, como os dije, el de más buscado, que resumiendo hace que os busquen todas las escuadras de Verdansk. Hay veces que no aparece directamente al saltar, o al menos en mi ocasión no lo he llegado a ver al inicio de la partida, la primera que he hecho para probar, a ver si lo encontraba. Así que es posible que aparezca a lo largo de la partida, o que sea aleatorio el sitio aparece o no, parece que no hay tantos. Obviamente es muy arriesgado recogerlo porque os van a perseguir todos, pero si vais mal de pasta, o si eres un pro y quieres sacarte un buen stream, intentar matar a cuantos más puedas, pues eso hará que ya ves la atención sin duda, así que puedes sacar repartido de esa forma. Pasando a los cambios de operaciones especiales, corrigieron un error por el que la selección de la máscara Yusef 1, para el operador de Milsim, aparecía como la máscara predeterminada en cooperativo. Ahora, se puede acceder a la tienda de municiones mientras se encuentra en la casa de seguridad al comienzo de cada operación especial. La operación Crosswind ha corregido varias situaciones en las que los jugadores podían quedar atrapados fuera del avión cuando el resto del equipo se reagrupaba. Luego, también han arreglado algunos casos raros en los que los jugadores en la última posición se podían revivir o han comenzado una autoreanimación, pero aún así se desangran de todos modos. También corrigieron una instancia en la que el color del icono de revivir del jugador podía cambiar repentinamente a azul o rojo, después de haber sido revivido con éxito. También corrigieron un error que hacía que los jugadores pudiesen salir de un traje de Juggernaut y después ganar la capacidad de revivir o a otros, incluso si ellos mismos estaban en la última posición. En cuanto a la operación Hardinger, los jugadores ahora pueden salir de la casa de seguridad antes y capturar el primer elemento de inteligencia más rápido siguiendo el diálogo de Kamarov. En cuanto a la operación Hardinger, también corrigieron un audio perdido en el gran camión de la carga. Luego en la operación Crosswind corrigieron algunos casos de soldados que daban hitmarkers blindados, pero que no tenían ninguna armadura visible. También solucionaron un problema en el que se podía ver una jeringa flotando mientras revivías a un compañero de equipo y solucionaron un problema por el que el audio del helicóptero supó que molestaba o algo, no detallan que hacía, pero estaba solucionado. Y pasando a PC, solo los últimos dos cambios corrigieron un error en el que los jugadores que usaban una GPU Vega 64 podían ver contornos corruptos alrededor de sus modelos de personajes y armas y corrigieron un bloqueo que ocurría a los jugadores que usaban una tarjeta gráfica GeForce 900 Series cuando cargaban la misión de operaciones especiales Crosswind. ¿Y esos son todos los cambios? Probablemente no, hay veces que hay cambios ocultos, de los que no mencionan en las notas, quizás los consideran pequeños o lo que sea, pero puede que haya algún otro cambio y cualquier cosa, ya sabéis que os comentaré en próximos vídeos, pero por lo general eso es lo más importante que ha llegado con esta actualización de mitad de temporada. Ahora esperamos que cambie un poco el mapa, que llegue esa actualización a los bunkers, que esperamos esa temporada 1 y mucho más, pero bueno ya os he ido informando en cuanto a eso, por ahora parece que no hay novedades, pero oye, sigo esperando que ocurra algo quizás, si no ha sido ahora, que es más o menos mitad de temporada, quizás las próximas semanas, ya que igual han añadido algo que vemos en las próximas semanas, es decir, en esta actualización ha añadido algo que se ejecutará más adelante, o quizás será final de temporada para ligarla con la cuarta, o quizás habrá que esperar a la cuarta, pero oye, espero que cambie pronto, más pronto que tarde. En fin, espero que si os haya gustado el vídeo os haya servido de ayuda, decidme qué os parecen todos estos cambios abajo en los comentarios y cuál es el que más os ha gustado. Dicho eso, espero que te hagáis un muy buen día, espero que os haya gustado el vídeo, que os vaya bien la vida, decidle a vuestra madre que la queréis, bendiciones, suscribíos si aún no lo estáis, importante, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.